en este gran día, seguimos avanzando saludos, saludos para toda la gente que gusta de la tejana, de un sobranito saludos por ahí para mis compares, bailadores vamos a tocarles un tema para ver si siguen bailando este tema todos se lo saben también queremos que nos ayuden a aceptarlo como se llama compa ¡Sélelice! 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 ¡Con quién? no Música No pare, escucha y escucha bien, ¡Arriba en América chingados! Puro acarriado, puro acarriado. ¿Y cómo dice Copacolis? Hoy dice Casuel y Capuchín. ¿Qué chicos decías? ¡Vamos a la famosa, a la cena! ¡Vaya por la famosa, a la cena! ¡Hola, Copacolis! Y este beso va para todos los que no invitamos esta noche, chicas. Antes de escuchar el grito de las mujeres tóxicas. Pero ¿saben qué? Habemos más hombres fieles, señores. Me lo deben decir. Y se escuche el grito de los hombres fieles, chicas. Eso, somos más, siempre vamos a ser más. Es cierto, chicas. ¡Arriba las viejas, chicas! ¡Arriba las viejas, chicas! ¡Para que se cansen ellas! Hoy se casó el... ¡Para que se cansen ellas! ¡Para que se cansen ellas! ¡Vamos! ¡Squithas! ¡Suscríbete al canal!